Ataja Vanguera, Carlos Vera que no ha sido designado en las primeras dos fechas del campeonato y tampoco para la Copa Libertadores de América, en virtud de que pidió una licencia respectiva a la Comebol se la autorizaron para asumir su nuevo cargo como director de la zona 4 del Ministerio de Deportes coordinador de la zona 4 que reemplaza al Cibar Así es, tiro penal Bone entonces confirmado Arranca Silva al paraguayo A Silva, perdón, va el paraguayo Silva, encargado el portero, el árbitro da la orden, corrió Silva Vanguera, Silva tiró Señoras y señores, la pelota que rebota en el palo mayor y el árbitro entonces ya va anotando, falla la primera ejecución el jugador del equipo representativo del Delfín Le pega muy abajo, se eleva la pelota pega en el travesaño, no entra por si acaso ya Vanguera estaba totalmente tendido en el campo y lo falló el Delfín ahora va Eli Esterilla al cobro Ejecutará Eli Esterilla Señoras y señores Vamos a la ejecución conversando con Francisco Panchito Mendoza el arquero que va allá al cuidado de la portería del Delfín de Manta 0 a 0, falló el primer penal Silva, nótelo por ahí Carlitos Atención Esterilla, remató adentro Gol, 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 gol Gol de Barcelona En penales, Barcelona gana 1 a 0 ya Bien ejecutado Buena definición de Esterilla engañó por completo el portero Mendoza que se fue hacia el lado derecho hacia el otro costado tomó la decisión del remate rasante y potente nada que hacer para el arquero muy buena la definición por parte de Esterilla que anotó en el partido y también lo hizo en la definición por penales Vamos con Elvis Bone Va Bone entonces a la ejecución Fueron compañeros en selección No coincidieron en ningún equipo Benguera estuvo en Espolis Me da la impresión de que Bone no pasó por Espolis Ya le confirmó el dato Segundo penal para el Delfín No estuvo en Espolis Va Bone, atención Segundo penal para el Delfín Se mueve el portero Aquí está Bone, remató Adentro, gol, 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 gol Gol Delfín de tiro penal La conquista Para igualar el marcador 1 Barcelona, 1 Delfín Me sorprendió Bone No lo tenía en ese rubro Con mucha calidad Definió con el borde interno De la pierna zurda Lo metió en el ángulo superior derecho En relación de la vanguera Que se fue en sentido contrario Y de esta manera Anota a favor del equipo Va el uruguayo Andrés Lamas Quien no ha debutado todavía con Barcelona En un partido oficial Lo tapa o lo mete La gente se pregunta Atención país Aquí viene Andrés Lamas De tiro penal Remató La votó Andrés Lamas Señoras y señores Estaban nerviosos Se le notaba el miedo ¿Quién cobra ahora? Se iguala la serie Anita ¿Quién? Giovanni Macías Giovanni Macías Toma carrera Remató Gol, gol, gol Gol Delfín Delfín llega La conquista Para poner el marcador A favor del equipo Del Delfín Muy buena definición Vanguera acá Toma la decisión Antes de tiempo No espera El disparo Que va hacia el costado izquierdo Y con mucha calidad también Y frialdad Que bueno Y es un joven jugador Interesante condiciones La de Giovanni Macías Por lo menos en esta definición Pone adelante el Delfín Don Ronald ¿Quién va ahora? Washington Vera Washington Vera Guacho Vera Camiseta 29 para Washington Vera Ahí está colocando la pelota Washington Vera Panchito Mendoza Lo ve venir Que lo tapa o lo mete Washington Vera Atención Toma Carrera Remató Gol, 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 gol Gol De Barcelona Guacho Vera No podía fallar La banda dentro Empata en penales Allí Washington Vera Bien ejecutado también Muy buena la decisión Todos los que han optado Por pegarle fuerte arriba Han anotado A sección del Lamas Y de Silva Y del Paraguayo Silva Uno al travesaño Y otro afuera Es decir Los extranjeros Han marrado los penales Han fallado El paraguayo y Uruguayo Ahora viene Alex George El ex Barcelona El autor del gol De tiro libre Atención Que le dio el empate Con lo cual Se está definiendo Por penales Este partido Atención Alex George Tomó Carrera Rematió Seguro Outro Adentro Que le dio el paquet Allí asegura Alex George La tercera para el Delfín Bueno, a definición se conocen bien Fueron compañeros de selección En alguna ocasión, ya le confirmo el tema Pero nuevamente se tiró antes de tiempo Vanguera, no esperó el disparo Y George fue muy inteligente, con mucha calidad Un toque a su tira al centro Y termina poniendo adelante Al Delfín Va Brian de la Torre, ¿verdad? Muy bien, gracias, querido licenciado Brian A ver qué va a pasar La gente dice que lo tapa Aquí le pegó abajo, qué bien Brian Llega el gol, 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 gol Gol de Barcelona Brian de la Torre Ejecutando perfectamente Maquiándose un tanto Pero mandando por el centro De la portería de Panchito Mendoza El gol para Barcelona, nada que hacer Tranquilidad para la definición Por parte de la Torre Buscó el palo derecho En relación del portero que se fue Hacia el otro costado Y ahí va el que quería verlo Vamos a ver cómo le va el paraguayo Jiménez Demostró muy buenas condiciones en Imbabú El equipo que se terminó salvando Samuel Alex George y Vanguera Fueron compañeros en la selección Que consiguió el título panamericano En el 2007 Samuel remató Le pegó muy mal ¡Qué bárbaro Samuel! Le defraudó Le pegó muy mal Fatal ese tiro libre Ese tiro penal Tiro libre penal ¿La desvió Vanguera o se fue totalmente Desviado? No se fue desviado Bueno pero intuida por ahí Vanguera Véalo Ahí está Le pegó horrible Le pegó con el tobillo Más se acordó del señor Vera Es una definición Por tenerle A finales de año anterior Que le pegó así Oiga ¿Se acuerda que usted se perdió Un gol allí En ese mismo arco? De la misma forma Por querer pegarle con calidad Señor Por querer picar la pelota Pero acá le pegó muy mal El paraguayo Jiménez ¿Y ahora cómo estamos? Y ahora si gana Si lo consigue Vanguera Si anota Gana Barcelona Correcto Falló Jiménez Vanguera que ya notó Un gol de penal En el campeonato Si no me quedó Contra el Nacional El año anterior Vamos con Vanguera A ver qué pasa Se coloca El varón En el manchón Del penalti Que ya no está en claro Ahí está Vanguera Panchito Mendoza A consagrarse Harta distancia Toma Vanguera Le va a pegar con potencia Remató Gol, 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 gol Gol De Bar Capitán Barcelona Se llevó la copa En esta noche Barcelona Potente definición Por parte de Vanguera Nada que hacer Para Pancho Mendoza Barcelona gana En la definición Por penales La copa Vamos a ver si tenemos invitados En la parte baja Acá la definición Mate potente Por parte de Vanguera Empeine la definición Vamos a ver si tenemos que ver si tenemos a un trato